Compleciendo y dices, eso sigue bonito Se te suerte te ha dado la espalda y todo te sale muy mal El amor que tú estás esperando, cuando te habrá de llegar Corrido de tu trabajo y las rentas te van a aumentar Y el azúcar cada vez más alta, más ya no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes, sin ello no dure el mal Y escúchame esta, esta receta, que a ti te vengo a cantar Con caldo de pollo, se te quita todo el mal Con caldo de pollo, tú te pondrás muy contento Con caldo de pollo, no necesitas más Con caldo de pollo, que siga y siga la fiesta Con caldo de pollo, no necesitas más Con caldo de pollo, tú te pondrás muy contento Con caldo de pollo, que siga y siga y siga la fiesta Eso, compa, es bonito, cojado Se te suerte te ha dado la espalda y todo te sale muy mal ¿Por qué te estás esperando, cuando te habrá de llegar? Corrido de tu trabajo y las rentas te van a aumentar El azúcar cada vez más alta, el baño no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes, el baño no dure el mal Y escúchame esa, esa receta, que a ti te vengo a ganar Con un caldo de pollo, se te quita todo el mal Con un caldo de pollo, tú te encontrarás muy contento Con un caldo de pollo, y no necesitas más Con un caldo de pollo, que si me siga la fiesta, todos vamos a gozar Con un caldo de pollo, se te quita todo el mal Con un caldo de pollo, que si me siga la fiesta, todos vamos a gozar Con un caldo de pollo, se te va a quitar Y la mala suerte, se te alejará Mira papi, mira mami, se te va a quitar Si tú debes la renta, se te olvidará Ese mal de amor, se te va a quitar Con un caldo de pollo, te alivianarás Y con esa vida, se van a gozar Con un caldo de pollo, se te quita todo el mal Con un caldo de pollo, tú te encontrarás muy contento Con un caldo de pollo, no necesitas más Con un caldo de pollo, que si me siga la fiesta Con un caldo de pollo, se te quita todo el mal Con un caldo de pollo, tú te encontrarás muy contento Con un caldo de pollo, no necesitas más Con un caldo de pollo, tú te encontrarás muy contento De Ciudad de Victoria, estamos bonitos en la batería El señor Martínez, échale goza, compadre Pero a su padre hay que ver el caldo de pollo, es un placer Con un caldo de pollo Hay que ver el caldo de pollo Con un caldo de pollo